Pasando a otros temas, la organización Help International realiza una jornada médica en Huehuetenango con servicios de cirugía general, ginecología y cirugía plástica para la población de escasos recursos. En esta jornada ha destacado la población que tiene problemas de la vista. En lo que va de la semana se han atendido más de 1,500 huehuetecos. La mayoría que necesitan lentes, a otros que les afecta mucho el sol, entonces les dan lentes de oscuros, a otros les dan lentes de verdes lejos, de cerca y les dan gotas también porque el humo de la leña les afecta mucho sus ojos. En estos cinco días en que dura la jornada médica estarán atendiéndose, solo aquí en la brigada, aproximadamente 1,800 personas. Es un esfuerzo conjunto de tal forma de llevarle la salud, llevarle la atención médica a la población a sus lugares de origen. Esta jornada finalizará el próximo sábado 18 de julio. Invita a la población de Huehuetenango a que se hagan presentes acá a la quinta brigada de infantería, saquen su turno y entonces podrán ser atendidos por los diferentes médicos que están haciéndose presentes acá y están desarrollando esa labor filantrópica y altruista. Por unas elecciones en paz, Gustavo López. Gracias, Gustavo López.